Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la situación de la mujer en el medio rural de nuestra comunidad? Para contestar el consejero de Empleo. Sí, la situación fue especialmente preocupante. Hace cinco años, por ejemplo, teníamos una tasa de paro femenino en Castilla y León del 24%. Nunca se llegó al nivel del conjunto de España, pero fue el 24% en Castilla y León. Hoy las circunstancias, usted lo sabe, son bien distintas. Hay 44.000 mujeres menos en el paro que hace cinco años. Hay 33.000 mujeres ocupadas menos, más, perdón, que hace tan solo cinco años. Y hoy incluso hay más mujeres trabajando que las que había trabajando antes del inicio de la crisis económica, cosa que todavía no ocurre en el colectivo de hombres. Hay ya 11.000 mujeres trabajando más que hace tan solo diez años cuando comenzó la crisis económica. Esta es la realidad. Todavía quedan retos por delante, porque la tasa de paro entre las mujeres es del 14%, es una cifra inasumible, es más alta que la media de la comunidad autónoma y más alta, por tanto, que en el conjunto de los hombres. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo muy especial, fundamentalmente en el mundo rural, porque el 48% de las mujeres de Castilla y León residen en el mundo rural. Es ahí donde hay que hacer el hincapié especial. ¿Qué pretendemos y qué proponemos nosotros? Seguir manteniendo la fase de crecimiento económico de la que se están beneficiando especialmente las mujeres con su incorporación al mercado de trabajo. Por tanto, que no haya ninguna decisión por parte de ningún Gobierno que ponga en riesgo la fase de crecimiento económico y creación de empleo que hemos tenido en los últimos cinco años. En segundo lugar, no capiar nada de ninguna comunidad autónoma que funcione peor que la nuestra. He visto que ustedes decían que su espejo para Castilla y León tienen que ser comunidades autónomas que tienen una tasa de paro femenino casi el doble que la nuestra. Nosotros tenemos el 14%, esa comunidad autónoma que es Andalucía, que es su espejo y lo que quieren aplicar para Castilla y León es el 14%. Es el 27% de paro femenino y lo siguiente que hay que hacer es apoyar al mundo rural. Por eso hay medidas especialmente perjudicadas para el mundo rural y especialmente perjudiciales para las mujeres rurales, como pueden ser su política en materia energética y cierre de las minas y cierre de las centrales térmicas, como puede ser su escasa defensa en las materias relativas, como he dicho anteriormente, a la financiación de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Consejero, por favor, señorías, un momento, señora Gudiez. Cuando le dé la palabra la toma a usted, pero espere un momento, primero vamos a poner un poco de orden. Tiene la palabra para un turno de réplica la señora Gudiez. Lo siento, presidenta, pero es que el consejero tiene una goza. Mire, estamos finalizando la legislatura y a tenor de sus respuestas, ustedes siguen instalados en su país de las maravillas, en la burbuja, diciendo comparativas con Andalucía que más vale que ustedes aprendieran. Siguen sin entender que sin políticas proactivas, sin medidas correctoras y compensatorias adaptadas a la realidad social del medio rural, nuestros pueblos masculinizados se mueren y nuestras mujeres se van. Y siguen sin entenderlo porque para la Junta y para el Partido Popular ni la igualdad ni el medio rural son ejes peritarios de sus políticas. Llevan ustedes gobernando más de 30 años y son incapaces de dar respuestas. Las mujeres rurales tenemos necesidades y expectativas diferentes, lo que hace que se requiera una atención específica. Y ustedes siguen sin entender que el trabajo de la mujer es fundamental para potenciar el desarrollo endógeno del mundo rural. Somos el elemento clave para el asentamiento de la población. Pero en Castilla y León pasan los años y la situación de la desigualdad de la mujer se está perpetuando. Y ustedes, señoras y señores del PP, son los responsables. La Junta tiene que desarrollar verdaderas políticas transversales, de igualdad, reales y efectivas. Y no ser una mera gestora de subvenciones de las que escasas personas se favorecen. Y mire, le voy a poner dos ejemplos. Uno, subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. De las 2.256 solicitudes, ya pocas, muy pocas, solo se han concedido 108. Solo 108 familias se han beneficiado de estas subvenciones estrella que ustedes vendieron a bombo y platillo. Dos, subvenciones para promover la afiliación de las mujeres en el medio rural. El importe destinado para estas ayudas fue de 50.000 euros. Sí, al Partido Popular se le llena la boca de medio rural y la partida presupuestaria es de 50.000 euros. Hubo 125 beneficiarias. Solo 125 beneficiarias, mujeres que viven en el medio rural, tienen estas subvenciones estrella que ustedes, como repito, vendieron a bombo y platillo. Las mujeres que vivimos en el medio rural exigimos políticas reales y efectivas en materia de empleo, de corresponsabilidad, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y una ordenación del territorio que garanticen los servicios públicos con calidad y accesibilidad vivamos donde vivamos. Necesitamos un plan estratégico de igualdad de género en el medio rural que, además, nos sirve para combatir la despoblación. Miren, hace dos años, en el Ecuador de la legislatura, pedimos a la Junta que liderara un pacto político y social por la igualdad en el medio rural. El Grupo Socialista sigue entendiendo que un acuerdo por la igualdad es el proyecto más ambicioso. Ustedes, desde su autocomplacencia, como nos tiene acostumbrados, a puro grito o en silencio, rechazaron la propuesta. Ahora es demasiado tarde porque este compromiso firme y decidido para un acuerdo por la igualdad nunca lo va a liderar ni usted, ni usted, ni usted, ni el Partido Popular. Termino. Lo va a liderar Luis Tudanca en unos meses como presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Mire, si la forma de liderarlo, lo que usted me dice, que es tomar como ejemplo y referencia a la comunidad de Andalucía, que es su espejo que decían ayer, fíjese, es que Castilla y León tiene una tasa de paro muy importante femenina, el 14%. Pero ese espejo en el que usted se quiere mirar y que es la referencia para su líder tiene el 27% de paro. ¿Sabe usted cuántas mujeres más en Castilla y León estarían en el paro si tuviéramos el 27% de paro femenino? 62.159 mujeres más de paro si se aplicaran sus políticas y tuviéramos en Castilla y León un 27% de paro femenino. En definitiva, 62.159 mujeres menos paradas en Castilla y León porque las políticas que se aplican no son las suyas, sino las del Partido Popular. Esto es ciertamente muy importante. Hemos puesto en marcha, como usted sabe, una agenda para la igualdad de género en Castilla en este año 2020. Y tiene un ejo específico, no sé si usted lo ha oído, en materia de mujer rural, con 50,5 millones de euros. A la tercera vez la expulso del hemiciclo. Sí, muchas gracias, señoría. Yo lo que le decía, lo más que usted no quiere entender, es que no lo he visto por ningún sitio. Si oyera, seguro que aprendería porque son cosas que han aprobado principalmente en el Consejo de Políticas en Favor de las Mujeres. Le decía que ese eje tiene 50,5 millones de euros hasta el año 2020. Y que es el que tiene mayor nivel de ejecución el año pasado, con 20,4 millones de euros y un total de 127 actuaciones para la mujer rural puestas en práctica. Eso es lo que hacemos y eso es lo que nos diferencian de ustedes y por eso seguirán muchos años donde están ustedes en la oposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!